Aquí me vuelan y me vuelan comentando desde mi habitación, recién salido de la ducha, mirad que pelazo, ¿eh, nenes? No, en el fondo, bueno, es que una piña. Mira, tengo la solución, ya está. Bueno, ¿cómo estáis? Espero que estéis de lujo. Os voy a dejar en el vídeo de hoy una partida en chalet para que veáis que, bueno, es un mapa que hay mucha gente que odia, pero que, bueno, con este gameplay espero que más o menos aprendáis cómo yo lo juego y os sirva un poquito, pues, de guía para saber atacarlo, defenderlo, un poquito, pues, chill, ¿no? Tampoco sin dejarse ahí la piel porque el gameplay veréis que estamos bastante tranquilos atacando y defendiendo. Así que os dejo con él, pero antes os tengo que decir una cosa muy chula. Y es que, chicos, la empresa Rhinoseald, que hace una colaboración oficial con Ubisoft, está sacando estas fundas que estáis viendo actualmente con un descuento bastante, bastante bueno, ¿vale? Y la que yo tengo es de Jagger, es blanca, pero tengo otro montón más, que son tachanca, funda negra, tengo una de mute, de color azul, luego, además, le podéis cambiar los botones de aquí de los laterales a las fundas, que quedan súper pepino, le podéis poner los colores que queráis. El caso, tiene muchos productos, no solo también de Rainbow Six, sino de otras cosas, por si os interesan. Y actualmente, están de Black Friday y tienen descuentos de entre el 10 y el 60%, pero, además, os voy a dejar un código mío personal en la descripción para que pongáis y añadáis un 10% a el descuento que ya hay, con lo cual podéis hacer descuentos de entre el 20 y el 70%. Los envíos son internacionales, así que podéis pedir la funda, seáis de Perú, de México o de la Conchinchina, y lo más importante de estas fundas, por lo que, bueno, yo os la recomiendo, es que son duras, pero como una piedra, ¿vale? Resisten caídas de 3,5 metros, así que si sois muy altos y si os caéis del bolsillo, pues no se va a romper la funda. Así que nada, os lo recomiendo infinito, chicos, echadle un vistazo, tenéis todo en la descripción, y ahora os dejo con el gameplay. Vete para acá a poner los Jägers, hombre. ¿Jägers? Sí, pero ¿qué ponen aquí? Los Jägers ya. Claro, claro. Arriba. Nada. GG. Uy, el Thermail, lo que le ha faltado. Aquí, aquí. Cuidado, me averigüe. Espera, espera, espera. Tío, ¿por qué? No, tío, tendrías que haber puesto los Jägers antes, ¿eh? Piqué a Kono. ¿Eh? ¡Que he tirado uno! ¿Cómo se? ¿Qué? Detrás de la roca hay uno. Sí, ahí en la roca hay uno, y está bastante tocado, muerto. ¿Qué? A ver, el Thermail. Ojo con el... Ojo con el barrio. 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 Fuera, Aguera. Que locura. La planche. La perra. Una perra. ¿Ande vas? ¿Dónde está? Ventana de arriba. ¡Hija puta! La ha tumbado. ¡Mierda! ¿Qué es una? ¡Zofía! ¡Muerte! La has cazado. La has cazado. ¿La pokebola? ¿Qué te dice la Pokédex, Miguel? Toma. ¡Muerte! ¡Muerte! ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¡Muerte! 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 El timing más malo, tú, para una vez que me favorece a mí. Si rappelan dobles, me decís. Hay uno por trofeos. El cero está aquí, en el pino uno. ¿Qué ha sido eso? ¿Era la nomad esa? ¿Puedes, David, bajar como escaleras y hacerle ruido? Es que creo que hay una Zofía. Ay, le dan de wallbang. Vale. ¿Sí? Sí, hay una Zofía. Pues sube, muerta. En serio, muerta. Sí, sí. ¡Hola! Donde estábamos antes de Google, está el Lion. Cuidado, Jager, lo que es ahí. No sé, se ha escapado de la Pokédex, tío. O sea, de la Pokéball. Un zero. A ver, al equipo le vas de pro libro, ¿pero cómo? ¿A qué equipo entreno? Ahora Team Empire. Creo que los dos están donde... ¿Dónde han? ¿Dónde es? ¿Dónde haces? Joder, Miguel lo sabe. ¿Biloteca? Sí. Ahora se habrán replegado, bro. Aquí no se puede hacer en plan... Vamos a intentar hacer un spawn mob, chavales. A ver. Aquí, así. Hacemos así. Joder, he fallado. Uno está donde el bridge. O sea, donde se abre. Está a mitad de vida. O sea, está muy bajillo. ¿No vayas, Marvors? No vayas. Uno está donde el bridge. El otro... Tú diré que no vayas, que va a ir dos veces. No vayas, Marvors. No vayas. Es un frabe. ¿Qué una le tienes aquí? 15 seconds. Si te entra, chilla. No, no, no. Creo que los dos han ido por... Va a intentar abrir con Leon, quizá. Ah, no. Están aquí, en ping. Venga, Marvors, ahora. ¡A por ellos! ¡Vale, Marvors! Nada, y ahora no va. Es con... Es que... Es que... Los tres... ¿Eh? Aquí, la mira sin reforzar. Me han abierto, David. Hay todo tu apoyo. Incondicional. Es que yo no soy dos armiras, tío. Ya, ya. No pasa nada. Vale, estoy aquí. ¡Ay, ay, ay! Han abierto la ventana. Sí. Oye, que te has tirado, Miguel. Vale, voy a jugar con el refuerzo. Esos alambres sobran. Miguel, puxean. Ah, no. Nada, nada. Era llana. Dronean escaleras, eh. Me dronean. El Jager... El Jager no tiene que mirar esta ventana. Estaba un drone, David. Sí. ¿Hay uno en dobles de Quintuples? Muerta. Ah, no, no. Muerta... Muerta esas, ¿vale? Está dentro ya. Hostia. Clipe haz eso, tú. Vaya tapeo. Viene por la puerta de... Lo he dicho ya. Mocito. Lo reafirmamos. Joder, que rápida. Queda bien claro. Déjale, David. Si no, pírate y ya está. Se están ya abriendo. Uf. Ay, le he fallao. No pasa nada, pasa. Mitad de vida, Ivana. Ay, puta. Qué susto. Ay, puta. Qué susto. ¿Una? No, no, no. No, no, no. Es de... Es de... Eso va. Ya, 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 ya. Yo he dicho, yo he dicho que este mapa a mí se me da bien. Yo lo digo así. Rara vez se me da mal. Alguna vez que por lo que sea. Me ataca a mí. Me ataca con la... Joder. Y ahora se me pone el plastiquito este en el medio. Flipa ya, Capri. Flipa ya. Ahí hay. Ya me he disimulado los chips. Mira, estoy en el cadáver. Vale, escaleras. Mira. Te enchufo. A ver, escaleras. Dependiendo. Escalera de librería. Se cruza. Má errors. Ahí, a la puerta. Loro. Ventana. Zapatero. Zapatero? Sí. Zapatero entra a Zofía, ¿vale? Anda a Zofía en punto, creo. No, no. Zapatero. Vale. Una muerta. Zapatero. Ahí la tienes a la Zofía, ¿eh? Vale. Le abren a Mairos. Pon esta ayuda. Vale, vale. Y otro ha entrado. Bien, Mairos. Derecha. Derecha. Entra en punto. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Perdón? A F. Esto, hombre, que estamos dronando puede ir silenciosamente. Ah. Es una cabera. Es una cabera. Es una cabera. Es una cabera. Joder. Es una cabera. Es una cabera. Pues... Está abierto, ¿eh? La he perdido, ¿eh? No sé dónde ha ido. La tengo. La tengo. La tengo. La tengo. ¡Te cacé! Nice. Pues me voy para acá. Of course, bro. Of course. Oh, y va. Viroteca. Nada. Es que de verdad... Muerto, Jager. Tienes a otro, David. A la derecha, el mozo. Por baño, ¿no? No debe haber nadie, Mairos. Sí, sí, sí. Cuidadito en las escaleras. Te voy a subir por atico, Mairos, ¿vale? Vale. Vaya uno en biblioteca. O sea, que más o menos a uno fuera de punto tenéis. Uy, lo has visto. Están escaleras, ¿no? Mairos, sifte hago para escaleras. Yo creo que pillas a un tonto ahí. Yo creo que está en baño. Siftea, siftea. Tú, David, tranquilo. Que es... Uno está en baño. Muchas gracias. Eh, no, no. No voy por ahí. Ya estoy bien. Porque tiene el pixel de arriba. Da igual, Van. Que estás marcado por un alibi, tío. Eh... Pues no hay info. Uno en baño y otro en tu derecha. Sí. Uno en baño. Pues está acá 24 segundos. Aprovecha que hay uno metido en baño. Porque no te van a ir a por ti. Son 20 segundos. Agujerío. Eh, Sanji, tengo aquí... Mira, ya veo al vigil. Está en cocina. Mírame el dron, me lo pineas. Eh... Está en cocina. El dron de cocina. Ah. Eh... Justo aquí. En la esquina. Pero se... Se ha quitado... Se ha puesto el... La mitad de ese. Eh... La derecha, derecha, derecha. Me igual. No sé por qué habéis parado. Me hubiese matado porque pensaba que estaba... ¿Dónde está? Cuidado ahí. ¿Puedes cortar ahí? Sí, estoy cortado ahí. Corta ahí. Joder, me ha matado. Me joder, sí. Ah no, me has matado. Me he matado yo. Vale, Sanji, eh... Me tienes que cubrir... La falda, ¿vale? Con el dron. Que no me suba nadie. Vale. Al menos lo has matado. Sí, ¿tú crees? Me he entrado ya. Vale, me he entrado para entrar. Yo curva azul, ¿vale? Nice. Easy. Si hablamos, está hecho. No puedo abrir. Voy, 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 voy. Te abro la hatch y lo quito. ¿Se me cubre Myrus? Que no haya desgracias. No, 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 no. Ya puedes abrir ahí. Está todo pensado, Skadi. Hombre, obviamente iban a poner ahí... Hombre, obviamente iban a poner ahí... Pensadísimo, vaya. El Vigil yo creo que está en tercera planta, eh, Myro. Te cago en tu padre. 80 veces. Tengo pato de un dron, pero vaya. Pues te toca... Skadi. Muerto Jager. Muerto, muerto el Vigil, eh. 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 Tienen Blue cerrado. Jot, no. Dead. Tu Bandit. Se la sabían ya, tío. Tienen Blue cerrado con una pared de mierda. O sea, que al... Oh. El bandit estaba justo. Qué mierda que es. Shhh. ¿Están? Vale. Qué pared. Vale, vale, vale. Pues las dos... Una de las dos me di un poco. Ah, no está reforzada. Vale. Cuidado que tenéis a uno en garaje. Es que... Ah, 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 ah. Ya está, ya está. Han abierto, eh. Han abierto. Han abierto ya, eh. Sí. Atrás, ¿no? Eh... Delante, delante. Ah, frontal. No. Claro, ya ha ido muy a full, tío. Vamos a ver. Voy a cerrar aquí. Me van a plantar, ¿no? Sí. Me matan, Sofía. Que sí, que sí, que sí. Ya está emplatando, se oye el planter, se oye el planter. Bueno, vale, vale. Qué pisa. No, 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 está a la izquierda. Ya está, ya está el que estaba emplatando a Watt. Nice. Vamos, el Sledge ese que ganas tiene de matarlo. Vamos flying, vamos flying. Bueno, vamos tan flying que yo voy a subir esta partida a YouTube. Mira, YouTube, estoy anotando ahora mismo que la voy a subir. Joder, yo estoy jugando a tomar en esta. No pasa nada. Si es para que todo el mundo vea el cero, el rosco que lleva a Skadi. No la ganamos y voy flying y esta que voy perdiendo, vamos bien. Me cago en la puta, tío. Gente, YouTube se está excusando baratamente. La partida anterior no ha hecho nada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es como aquella partida de Amalia que la perdimos, ¿no? Mira que parkour de drone. Mira mi drone, mira mi drone. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Habían dos en biblioteca. Estaban ahí leyéndose unos libros, tú. No trae nada. Creemos, ¿no? En plan, de risas. ¡Ja, ja, ja! No, no lo hagas. Necesito a mi mismo y buen monero. Ahora está electrificado. Mira, mira. Vuelvo a hacer eso. Agujero que le he dado. No, no, agujero del bar, el huevón. ¡Ja! ¡Ay, que soy otra vez el mismo! ¡Pobre hombre! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No voy a coger manía. Ese pobre no me gana un cara a cara ni aposta, ¿eh? ¡Pobre! ¡Ja, ja, ja! 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 ¿Puedo abrirlo por ahí? A ver. ¿Puedo abrir alguna pared por aquí? No, no, no. Eh, 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 Sanja, ¿has hecho tú eso? ¿El qué? Ese agujero ahí en esa... Mmm... No. Vale. Creo... Si no hay Claymore, ¿no? Sí, sí, sí. Lo he puesto. Creo que la han roto. Está súper bien. Vale. No veo a nadie... O sea... ¿Pinema? Eh, Bill está en donde el bridge. Y ya hay otro en piano. Voy pa' dentro. Muy contigo. Bill estaba en esa esquina. Luego había uno en piano. Oye, ¿por qué no...? No puse X más. Buscad el plantel, David. Solo corta. Pin, pinco. Vale. Está el Ruf. Vale. ¿Quién ahí? Banding de... En el molito, tío. De típico. ¿Por qué no...? Es que hay que intentar plantar, que tenemos todo cortado. Cógete rápido el Diffuser. Un pick rápido. Y vete a plantar. Cógete el Diffuser, cógete el Diffuser. ¿Quién? ¿Yo? No, no. Tú no. Dale, dale. No planta. Descubre, David. Planta ahí, planta ahí. Vale, Tachanka está pa' soplarlo. Cuidado. El Ruf sigue, ¿eh? Vale, Tachanka tumbado. Muerto. Cuidado con piano, vale. Tengo rotación, ¿ok? Ah, esto es un GG, yo creo, ¿eh? Vale, piano. ¿Vale? Muerto. ¡Ay! Me ha matado. Ruf en piano para soplarle también. Está... Ah, no, no. Le he tumbado, le he tumbado, le he tumbado. Ruf está tumbado. Uy. Se ha pasado, se ha pasado por baño. Ruf está tumbado. Bueno. ¿Cómo vamos poniendo el GG? ¡Se me han escapado! Tú, eh... Tú, tú, tú. ¿Qué? He tumbado a Ruf estando muerto. Mira, por ahí. O sea, cuando me ha matado, después de matarme, me han dado los puntos de que estaba tumbado. Se te partía de ganas en una de las zonas. Es un poco raro. Da igual. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!